Alfredo García González con un brazo fracturado, una mujer y su pequeño hijo y otro simpatizante más del PRD resultaron golpeados por impactos de piedra durante el zafarrancho suscitado este jueves en la sede del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Pochutla. Esto luego de que arribara a ese lugar el candidato del PRI con más de 200 personas que de esa manera a piedrazos y botellazos se enfrentaron a los PRDistas como a los propios policías estatales. Hay otros dos heridos que solicitaron no ser identificados por temor a las represalias, aunque ambos con impactos mayores de botellas y piedras arrojados. Aún así el candidato PRI aseguró que fue en busca de la democracia, nunca de la violencia y desmintió el zafarrancho a través de la radio de Huatulco. Radio Noticias TV